Auleto, papón, Televí, toma uno. Grabando. Que deje de respirar, se perderán nuestros dedos volando, volando. Aquí estamos de nuevo, no por casualidad, tus pasos voy siguiendo, paredes como agujas, globos van a estallar, evita el movimiento. Es que salgo corriendo, no es para escapar, sé lo que estás sintiendo, con el agua está el cuello descalzo, sin hablar, estamos indefensos. Puede que el cielo se caiga, que deje de respirar, se perderán nuestros dedos volando, volando. Sigo huellas de tu rastro, no me puedo separar, sigo tu rumbo lejano, cuidando, cuidándote. Llevame siempre, cerca a tu pecho al descender, de las montañas en tu amuleto, Yo quiero convertirme, en el que protege, todas las fuerzas de tu ser, que me acompañan los caminos más hostiles. ¡Gracias! 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 Debe que el cielo se caiga, que deje de respirar, se perderán nuestros dedos volando, Volando por, sigo huellas de tu rastro No me puedo separar, sigo tu rumbo lejano Cuidando, cuidándote No me puedo separar, sigo tu rumbo lejano